Café domínguez de la linda calle corriente que ya no queda Café, el perfecto grado desgraciado leone A tus pesas caían un pibico, a la hora de un pibico y vamos a escuchar tu estado Y esa limán que atraía como en el sur a la calle como en el sur Café domínguez de la linda calle corriente que ya no queda Café domínguez de la linda calle corriente que ya no queda Café domínguez de la linda calle corriente que ya no queda Café domínguez de la linda calle corriente que ya no queda Café domínguez de la linda calle corriente que ya no queda Aplausos 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 Aplausos